Todos en algún momento nos hemos cruzado con videojuegos de terror, especialmente aquellos que crecieron al lado de consolas clásicas como la Playstation 1 o la Playstation 2. Entre tantos juegos, algunos de ellos no destacan por su jugabilidad, mucho menos por el diseño de sus personajes, sino por sus curiosidades que incluso les hacen memorables. Hoy vamos a revisar algunos de los tantos títulos de terror para ver qué tan curiosos llegan a ser. Q-On es un videojuego japonés lanzado entre los años 2004 y 2005 para la Playstation 2, un videojuego de terror que destacaría por su diseño y temática grotesca. A simple vista, Q-On no presenta nada fuera de lo común, sin embargo el juego fue ambientado en el periodo Heian de la antigua Japón, específicamente en Kioto, conocida por ser la capital de Japón. Eso explica la manera de vestir de las protagonistas de esta historia. Asimismo, el videojuego es basado en un tipo de género japonés algo anticuado, conocido como Kaidan. Se dice que este género de terror ya tiene sus años de vejez, incluso para la época en la que se desarrolló Q-On, haciendo que el juego destaque por tener ese estilo de historia japonesa basada en un folclor antiguo y lleno de misterios. Esto también afectaría al desarrollo de los personajes de esta trama. Abeno Seimei, una sacerdotisa cuya aparición es al final del videojuego, es un personaje basado directamente de una figura histórica japonesa del periodo Heian. La única diferencia es que en la vida real, Abeno Seimei fue un hombre. Como cereza del pastel, Q-On en japonés puede significar eternidad o también nueve rencores. ¿Quién diría que un videojuego así escondería esas cositas? Lo pensé dos veces en si agregar este juego a la lista o no, pues cuando lo jugué no recordaba ningún tipo de curiosidad o singularidad. Sin embargo, eso no quería decir que no las tuviese. Forbidden Siren, o mayor conocido como Siren, fue lanzado en el año 2003, y su jugabilidad se destaca por combinar el terror y el sigilo, cosa que ya hacían otros juegos, claro está, pero este logró hacerlo de una manera un tanto diferente. Este video no va dedicado a las mecánicas de estos juegos, pero en este caso haré una excepción, ya que a mi parecer las mecánicas que maneja este título me parecen interesantes y le agregan cierta gracia al juego. Comencemos por la mecánica de ver a través de los ojos de otra persona, cosa que no todo el mundo podía hacer, solo aquellos afectados por esa marea roja que se ven todo el rato en el juego. Y obviamente, pues, ¿quién más va a poder? Los protagonistas que uno manejaba. Más que una habilidad, era un síntoma de la situación adversa por la que estaban pasando los personajes. Esta habilidad siempre me pareció bastante curiosa, por el simple hecho de que puedes usar la vista de otro NPC como una cámara viviente. Incluso se puede utilizar la visión de los enemigos para saber en dónde estaban. Eso le daba un toque especial a la supervivencia, pues es bien sabido que en todo juego de terror, las maneras de defenderse son nulas, y si las hay, son tan escasas que apenas si alcanzas a usarlas. Otro tema que sin duda hace que este juego sea recordado fácilmente, es la cara de los personajes, literalmente. No es la típica cara poligonal que se acostumbraba a ver. Sus rostros fueron hechos con las caras reales de una persona. Para lograr este efecto, se tenía que tomar el rostro de la persona en ocho ángulos diferentes, para así sobreponerlo encima del rostro del personaje. Es como si se estuviese proyectando una imagen sobre la cara de un maniquí sin ningún tipo de rasgo facial. Tan solo me puedo imaginar la cantidad de imágenes que se tuvieron que tomar con diferentes expresiones y gestos para cada uno de los seis. No eran seis, eran diez ajajajajajas, me cayó un ladrillo en un test. Personajes jugables del título. Curiosamente esta técnica también la llevaron a la segunda entrega, obteniendo casi el mismo resultado. Por Dios hermano, no sé qué me da más miedo. ¿La temática del juego en sí? ¿O las expresiones tan extrañas que suelen hacer? Por Dios. ¿Por qué he decidido incluir a Manhunt en esta lista? Puede que este título no sea completamente ambientado en el terror como los mencionados anteriormente. Sin embargo, Manhunt contiene escenas grotescas y su ambiente en general es tétrico, por lo que se puede incluir en esta lista. Aquí no hay una curiosidad como tal, sino una controversia. Así como sucedió con el juego de Rule of Rose, Manhunt se vio envuelto en un problemón bastante delicado. Este acontecimiento comenzó durante el desarrollo del videojuego, todo debido al tema de la violencia que éste maneja. Cualquiera que haya jugado Manhunt podrá darse cuenta de esto. Para su época era algo extravagante que llegó a llamar la atención incluso de la prensa del Reino Unido. Hasta aquí no hay nada de lo que Rockstar no esté acostumbrado. Pero justo en el año de su lanzamiento, 2004, es donde alcanzó el punto álgido del problema. Y es que ahora no solo tenían que lidiar con la prensa, sino también con la ley. A ver, a ver, ¿qué pasó? Pues Manhunt fue ligado al crimen cometido por Warren LeBlanc. Pero no la de The League of Legends. Un joven de 17 años que acabó con la vida de Stefan, de Stefan Paquera. No sé cómo se pronuncia, creo que es Paquera. De tan solo 14 años. Todo esto porque uno de los jóvenes tenía una copia de Manhunt en su habitación y le gustaba mucho el título. Esto provocó una ola enorme de críticas y problemas legales para Rockstar. Pues la familia del fallecido buscaba culpar a la empresa por haber desarrollado un videojuego que incita a cometer crímenes violentos. Cosa que con el pasar del tiempo se fue desmintiendo. Rockstar defendió su título alegando que, según reportes de la policía, la copia del videojuego se encontró en la habitación de Stefan, es decir, del difunto. Más no en la habitación de Warren, el que cometió el crimen. También se corroboró la defensa demostrando que el crimen no se cometió bajo la influencia del videojuego, sino bajo la influencia de drogas, más un intento forzoso por parte de Warren para robar a Stefan. Aún así se haya cerrado el caso y Warren haya sido condenado a cadena perpetua, Manhunt sigue siendo recordado como uno de los videojuegos que mayor controversia generó en el Reino Unido. Un caso que comparte similitudes con Rule of Rose y otros títulos que también armaron revuelo en este país. A raíz de eso, Manhunt fue completamente prohibido en Australia y su venta fue limitada en el Reino Unido. ¿Quién diría que un montón de polígonos hechos afanadamente iban a provocar hasta un llamado por la prensa? Así como los videojuegos sirven para entretenernos y sacarnos un rato del aburrimiento, también son portadores de pequeños secretos que los desarrolladores dejaron ocultos para aquellas personas que les gusta averiguar sobre todo. Como estos títulos, seguramente debe haber muchos más, escondidos entre la multitud, esperando a ser descubiertos. Incluso, el título que menos esperabas puede ocultar un secreto algo escabroso o perturbador. Soy Ethan Lee, un random de internet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!